El señor ha venido a seguir mintiendo frente a ustedes y frente a todo el país de que hubo un mítin de segunda vuelta. O sea, la conclusión es un mitómano que se cree sus mentiras. Yo me afirmo y repetí con lo que he dicho y agrego lo siguiente. Cuando el señor Fujimori me indica que le entregue los 50 mil dólares en las instalaciones del Servicio de Inteligencia Nacional al señor Raffo aquí presente, le digo mirándole a la cara... Era el careo más esperado por Carlos Raffo. La oportunidad de desmentir frente a frente al ex asesor presidencial, Vladimiro Montesinos, que había recibido 50 mil dólares en el año 2000 para el cierre de campaña del expresidente Alberto Fujimori. Esa suma dada tenía por finalidad subvencionar el espectáculo que el señor Raffo presentó esa noche. La confrontación desarrollada en la base naval del Callao se tornó tensa por esta expresión del ex parlamentario. Hubo una prueba más, señor, que estamos desde aún simplemente a un concierto de bla, 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 bla. Actitud que no fue permitida por la cuarta sala liquidadora de la Corte Superior, que lo expulsó por unos minutos. Usted está ahí respetando a la sala. ¿En qué momento, señora? Dígame, por favor. Ya varias veces le llamaba atención por la forma... Le acaba de llamar la atención por decirle bla, bla, bla al señor. No lo digas, señor. ¿Por qué, señora? ¿Por qué? Discúlpeme. Bla, 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 bla. Es sinónimo de lo único que ha dicho el señor durante todo este proceso. Puras palabras, señor. Señora, el confrontado soy yo, no es usted. Disculpe. Se está sacando el respeto a la sala. Sí, todo el respeto, señora. Déjeme manejar mi detencia. Bueno, queda claro que en todo el país, señora, se está... Ayudad a la vida, la vida, la vida, la vida. Pero no solo tuvo momentos tensos, sino también fiscas de humor. Yo no acepté ni uno solo de sus dólares sucios, señor. Yo no coincido con usted que no recibió ni un solo dólar, usted recibió miles de dólares. Que anoten el chiste para el especial del humor. Luego de casi dos horas de audiencia, Carlos Raffo dijo sentirse satisfecho. La defensa del ex asesor también se pronunció. Uno, no aportó ni una sola prueba de todas sus mentiras. Dos, no fue capaz ni siquiera de sustentar sus mentiras. Él lo que debe decir es lo siguiente, si recibió o no recibió dinero. Ahora los pormenores, yo no voy a entrar a los pormenores. Se estima que en un mes concluya este caso. La fiscalía ha pedido cinco años de prisión efectiva para el excongresista fujimorista. ¡Gracias! ¡Gracias!